Ella va caminando, cambia la dirección Es parte del viento, una bonita inspiración Andrea va caminando, el soledad en la piel Y no puedes ver lo que quieres ser, solo tienes que creer Mis yayas son, mis maniosos Huyendo de Babilón, lejos de la ciudad estoy Huyendo de Babilón, lejos de la ciudad estoy Huyendo de Babilón, huyendo de Babilón You need somebody, somebody walk in your world You feel so right, in the crazy life Hobi, you're old, baby When you're born in the jungle You're lost, only you're only human Pure love, pure love, pure love, love, love Eh, con la pure love, pure love, love, love Cada paso que das es una nueva oportunidad Para alejarte de Babilonia y acercarte a la felicidad Yo te digo mi amigo que en la ciudad no la vas a encontrar La paz que estas buscando se encuentra en otro lugar Si no puedes ver lo que quieres ser Deja que el sol te de la cara y bronce tu piel Fluye con el viento y si cambia de parecer De algo si estoy seguro el amor puro sentiré Yaya song, it's my new song Yendo de Babilonia, lejos de la ciudad estoy Yendo de Babilonia, lejos de la ciudad estoy Yendo de Babilonia, yendo de Babilonia Yendo de Babilonia, lejos de la ciudad estoy Yendo de Babilonia, lejos de la ciudad estoy Yendo de Babilonia, lejos de la ciudad estoy ¡Gracias!